buenas tardes amigos hoy voy a enseñarles a promocionar nuestras páginas de facebook sin tener una tarjeta de crédito bueno acá por ejemplo a mí me sale ahora puedes pagar tus anuncios con tarjeta de crédito pero esto pues para muchos para mí también fue un problema porque no tenía la tarjeta entonces para eso nos vamos a ir aquí al lado izquierdo nos vamos a ir a anuncios esperamos que cargue y nos va a salir ese aviso bueno me salió a mí por lo que yo tengo activado adblocks entonces bueno si lo tienen solo le dan en aceptar y ya bueno una vez estemos acá nos vamos a ir aquí arriba donde dice administrador de anuncios damos clic y nos vamos a éste a esta pestaña facturación y métodos de pago bueno a mí me aparece así porque yo ya lo he hecho no sé si a ustedes también les aparezca así creo que le voy a dar acá en editar medios de pago no recuerdo pero creo que al principio sale así bueno no recuerdo cómo sale lo lo que sí sé es que va a salir este campo que dice agregar dinero o colocar los datos de la tarjeta si le dice colocar los datos de la tarjeta más abajo dice configurar método de pago le dan clic ahí yo le voy a dar clic en agregar dinero bueno acá sale esta opción para colocar pues el número de la tarjeta vencimiento y año de vencimiento y código de seguridad bueno pero eso no lo que vamos a hacer nosotros lo que vamos a hacer es la opción en efectivo bueno acá sale efectivo yo me encuentro en colombia pero si ustedes se encuentran en un país que también tiene efectivo lo pueden hacer sin problema dan clic sobre esta opción ahora dan clic en continuar y acá nos sale el importe que que vamos a consignar el mínimo es 20 mil a mí no me ha dejado pues consignar 10 mil lo mínimo es 20 mil y ahí en adelante lo que ustedes quieran entonces le damos revisar pago hasta ahí no hay problema acá dice efectuar pago bueno yo voy a dar efectuar pago para mostrarles de todas maneras ahí todavía no hay problema y acá nos dice agregar dinero a tu saldo payu sale mi correo electrónico dice total a pagar 20 mil pesos acá damos clic en continuar y nos sale esta ventana dice agregar dinero a tu saldo efecto número de referencia valor total a pagar estado pendiente bueno lo que yo hago es dar clic acá donde dice en ver y me sale esta opción acá lo único que yo hago es tomarle una foto a este cuadro donde está este número de pago y me voy para un efecto cuando llego al efecto digo que para cancelar para hacer una consignación a payu ya ya me dice que de número de pago y doy este número consigno doy los 20 mil y una vez ellos hagan la consignación enseguida ustedes pueden empezar a hacer publicaciones bueno promocionar lo que ustedes deseen en facebook y listo con esto pues resolvemos el problema los que no tenemos pues tarjetas de créditos lo necesitamos hacer pues con un pago efectivo listo amigos espero que este video haya sido de ayuda para ustedes agradezco que me apoyen con un like suscríbase al canal y nos vemos en un próximo video tutorial chao chao